Esta conferencia comenzará a grabarse. Adelante, maestro Gustavo Cadena, con su presentación en este círculo de estudios Ahorro de energía por control de la demanda. Bienvenido. Adelante. Bueno, les pido una disculpa. Ya saben que a veces estos equipos de software no tienen honor, pero bueno, lo importante es que ya estamos aquí y vamos a empezar con esta plática. Espero la encuentren interesante. La plática le puse por control, ahorro por control de demanda porque nos vamos a dar cuenta de que el uso solamente de controladores no es suficiente, o más bien dicho, dejaríamos pendiente todavía algunos ahorros que nosotros podemos conseguir por medio de otras actividades y otras acciones. El temario que pretendemos es introducción a la hora de energía, la demanda es igual a potencia, los cargos por distribución y capacidad, la importancia de controlar la demanda, ahorro desde el diseño, control de la demanda y algunos casos de éxito. Siempre que me gusta dar una plática, inicio comentando un poco el sentido que yo le encuentro a la eficiencia energética, al ahorro de la energía. Y en esencia es colaborar muy modestamente a que tengamos, a dejar una huella y tengamos un mejor planeta. Decía Einstein, el mundo es un lugar peligroso, no por causa de los que hacen el mal, sino por aquellos que no hacen nada por evitarlo. Entonces, si nosotros, cada uno de nosotros, hacemos algo para evitar que ese planeta se siga contaminando, yo creo que nos lo van a agradecer las generaciones venideras. Y esto lo comento por lo siguiente. Bueno, este es el diagrama de sustentabilidad y debemos de pensar todos de que cuando nosotros hagamos un proyecto, cuando hagamos un proyecto, busquemos que el proyecto sea sostenible. Es decir, que haya un compromiso social, un compromiso también ecológico y por supuesto económico, para que sea sostenible. En esta filmina encontramos cuál es la generación, la matriz de generación eléctrica de México en el mes de febrero. Recuerden una cosa, esa matriz es dinámica, significa que va cambiando mes con mes. En algunos meses, cuando es época de estiaje, como es el caso, pues obviamente la generación hidroeléctrica baja y aumenta la generación carboeléctrica, la generación de ciclo combinado, la termoeléctrica. Se tienen que complementar. Entonces, a pesar de que la hidroeléctrica es una energía limpia, la verdad es que también tiene sus estaciones. Pareciera que es parte de su intermitencia. Entonces, en temporada de lluvia, cuando hay mucha agua, pues sí, la generación hidroeléctrica sube y podemos encontrar que la matriz energética de México cambia en su volumen. Entonces, en este caso, en el mes de febrero, estamos hablando de que la energía no limpia es el 81%. Fíjense una cosa, yo estoy considerando limpia la, obviamente, la fotovoltaica, la eólica, pero también la nucleoeléctrica, porque es una energía limpia. Las demás las estoy considerando como una energía no limpia. No estoy hablando de renovable, estoy hablando de contaminación. Y para que se den cuenta del daño que se está provocando en el caso de México, en donde se ve amarillo, pues ya se presenta una sequía. Inclusive ya hay zonas en México que ya se encuentran en sequía extrema o sequía severa. Entonces, es parte de lo que nosotros debemos estar vigilando que esto no pase. Y bueno, este es uno de los efectos de la contaminación y del cambio climático, por el exceso de CO2 en el ambiente. Y esta es alguna evidencia que se encuentran a nivel mundial. El incremento de evaporación y lluvias, las montañas de glaciares están desapareciendo, el permafrost está descongelándose. El permafrost no es otra cosa más que CO2 congelado, pero que anteriormente estaba cubierto de nieve, estaba cubierto de hielo. A la hora que este empieza a fundirse, entonces el permafrost sale a la intemperie y obviamente generando mayor contaminación, mayor CO2. El hielo del océano se está contrayendo. En el caso de Grolandia, se está fundiendo, los niveles de los mares están subiendo y hay una acidificación de los océanos. Una cosa importante es que el CO2 no solamente nos ayudan los árboles, sino que también los mares lo absorben. Entonces, aquí hablamos de que absorben el 30% y por eso es que se presenta ya grados de acidificación en algunas partes muy severas. Esto hace que las especias se estén moviendo y obviamente al cambiar de su hábitat pues les afecta a todos ellos. Entonces, bueno, ya entrando en materia, nosotros podemos ahorrar pesos, ahorrar costos de energía por un lado sin disminuir la demanda y consumo de energía o disminuyendo la demanda y ahorrando energía. En esta plática brevemente voy a tocar estas dos partes porque nos vamos a dar cuenta que por un lado sin la disminución de la demanda y el consumo de energía, bueno, pues están los precios de energía más barata que está en el mercado eléctrico mayorista. Si yo consigo un precio de energía más económico, inclusive en el mercado eléctrico para que ustedes tengan idea, la gran mayoría de las empresas no cobran demanda. ¿Por qué no cobran demanda? Bueno, pues porque los kilowatt hora, un kilowatt hora dividido entre uno pues queda el kilowatt o dividido entre una hora queda el kilowatt. ¿Por qué? Porque está se está cotizando continuamente. El precio es muy variable. Entonces, yo puedo yo puedo ahorrarme pesos, costos en el caso de la energía sin disminuir la demanda y consumo. Acuérdense una cosa, los nuevos los recibos de ahora hablan de el costo hablan de el importe de energía porque considera a la energía como la suma de los cargos por demanda más la suma del cargo por consumo. Por eso es energía y así lo vamos a manejar en esta presentación. En esta presentación cuando hablemos de energía vamos a hablar por un lado de demanda y vamos a hablar por otro lado de consumo. en el caso de demanda ya en la actualidad vamos a ver en nuestro recibo dos cargos el cargo por distribución y el cargo por capacidad. Bien, también puedo tener generación distribuida como la solar, eólica, gas o baterías y ahí no estoy ahorrando energía absolutamente, simplemente estoy encontrando una manera más económica para contar con esa energía. La otra es la revisión de tarifas la vamos a checar aquí en la plática brevemente para que vean cómo podemos obtener un beneficio económico sin que esto incluya el ahorro en energía directamente de kilowatts o kilowatts hora. También disminuir la demanda y consumo en horario de punta. Al final esto lo vamos a ver cómo lo vamos a hacer con los controladores y los métodos actuales para disminuir la demanda y consumo y vamos a ver a qué tarifas aplica porque obviamente si hablamos de horario en punta quiere decir que aplica exclusivamente a las tarifas que tienen horario de punta también vamos otra manera es almacenar energía en horario base y consumirla en horario de punta muy bien ahorita ya entrando también en tema de disminuir la demanda vamos a ponernos de acuerdo la demanda es igual a la potencia de manera de que cuando hablamos de demanda eléctrica pues estamos hablando de potencia eléctrica y la vamos a entender como esa energía absorbida por un elemento un equipo una carga o el sistema en un momento determinado yo aquí tengo una analogía para entender un poco la diferencia o para entender bien lo que es la potencia y lo que es la energía como pueden ver en en el en la llave en la válvula de la parte derecha está un chorro de agua y por la parte izquierda un goteo también se dan cuenta las cubetas tienen el mismo nivel entonces el chorro de agua y la gota vienen ejemplificando lo que es la potencia lo que es la demanda y la parte que se almacena en las cubetas es la parte de la energía de la energía eléctrica entonces yo puedo tener una carga con una alta potencia y si yo limito a cierta como pueden ver ahí en la cubeta esa energía obviamente se va a a consumir en un en un lapso de tiempo corto entonces ¿qué me está diciendo aquí la potencia? bueno me está diciendo que es la velocidad con que se consume la energía si yo bajo mi demanda entonces bajo la velocidad con que se consume la energía al final vamos a tener el mismo nivel de gasto de energía pero obviamente en un tiempo la variable en un tiempo mayor es bien importante esto es entenderlo de esta manera porque vamos a jugar nosotros con la uno de los valores que es la potencia recuerden una cosa la al final la el consumo al final el consumo es el área bajo la curva si yo proyectara las diferentes demandas en todo momento el área bajo la curva sería el consumo es lo que muestra el el líquido en las cubetas bien el otro concepto que debemos de entender son la carga conectada la carga conectada viene en el recibo de y lo considera la Comisión Federal de Electricidad porque nos va a les va nos va a servir para ver qué tarifa nos exige un cierto porcentaje de la de la carga conectada entonces por eso siempre nos dice bueno cuál es tu carga conectada la carga conectada no necesariamente es la demanda contratada la carga conectada es la suma de todas las potencias de todos los equipos que yo tengo en la planta inclusive eh eh pues las computadoras inclusive la gran mayoría de los contactos los motores iluminación aires acondicionados todo eso forma lo que es la carga conectada por otro lado aunque ya ahorita en los recibos no se maneja la demanda facturable eh lo comento porque antes era así eh para para muchos que se quedaron con la demanda facturable pues era el valor resultante antes de aplicar unas fórmulas en donde intervienen las demanda máxima en diferentes periodos sin embargo esta este concepto ya no lo utiliza en los recibos de la comisión federal ya no lo calcula así eh otro otro de los conceptos es la demanda máxima es muy importante todos estos conceptos porque nos van a ayudar a entender cómo 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 vamos a hacer para conseguir los ahorros este esperados qué acciones vamos a tomar para conseguir esos ahorros la demanda máxima la la definimos que eh que la demanda medida en kilowatt durante un periodo de 15 minutos en el cual el consumo de energía es mayor que en cualquier otro de 15 minutos en el periodo correspondiente pero adicionalmente es rolada cada cinco minutos entonces es muy importante saber esto porque si nosotros tenemos un controlador de demanda y lo lo programamos para que desconecte una carga vamos a decir ahorita que es verano y y yo estoy aquí en la en la ciudad de Bocas del Río aquí el horario de punta en verano es de ocho a diez y yo voy a a ponerle que empiezan las ocho cuidado porque ya agarré diez minutos antes más los cinco minutos entonces si yo apenas tiro carga exactamente en la hora pues estoy mordiendo por ahí diez minutos que que me pueden afectar a mi control de demanda por eso tenemos que hacer los ajustes salvando esos quince minutos regularmente lo que hacemos es dejarlo veinte veinticinco treinta minutos tirar la carga lo más lo más que se pueda para que a la hora que entre el horario este no nos vea afectado en nuestro en nuestra en la demanda que queremos controlar también el otro concepto de la demanda contratada para eso cada una de las tarifas tiene determinados valores en la de gran demanda baja tensión la demanda en todos los casos la demanda contratada es fijada por el por el usuario inicialmente en este caso dice que no no será menor del sesenta por ciento de la carga total conectada por eso es que comisión federal no nos pide cuál es su carga conectada por qué porque va a a considerar que el la demanda contratada debe ser más del sesenta por ciento de la carga total conectada ni tampoco menor de veinticinco kilowatts estoy empezando con esta tarifa porque en esta tarifa también se considera el cargo por capacidad entonces este y por distribución entonces por eso es que la estoy considerando sin embargo recuerden una cosa esta tarifa no tiene no tiene tarifa horaria entonces por eso es que lo estoy considerando nada más como un ejemplo digo la gran mayoría de las empresas pues está en la gran demanda media tensión ordinaria o la horaria en este caso dice que la demanda contratada en media tensión ordinaria su valor no será menor al sesenta por ciento ni menor a diez kilowatts entonces en el caso de que el sesenta por ciento de la carga total conectada exceda la capacidad de la subestación del usuario sólo se tomará como demanda contratada la capacidad de dicha subestación a un factor del noventa por ciento la demanda contratada para tarifa horaria igual no no deberá ser menor del sesenta por ciento de la conectada ni menor a cien kilowatts entonces la la ordinaria es menor a cien kilowatts la la horaria es de cien kilowatts para arriba el mismo caso del sesenta por ciento si excede la capacidad de la subestación se toma se considera el noventa por ciento para la tarifa para las tarifas de demanda industrial de subtransmisión o demanda y demanda industrial de transmisión en ese caso el valor es igual no será menor del sesenta por ciento de la carga total conectada ni menor a la capacidad del mayor motor o aparato instalado igual procede con la la subestación si el sesenta por ciento excede la subestación nos vamos a el valor debe ser el noventa por ciento del factor de la el noventa por ciento de la subestación esa esa sería la demanda contratada en estos en estas tarifas esto es sé que es en corroso ahorita lo estoy pasando lo más rápido que pueda esos conceptos pero es muy importante considerarlos porque las actividades y las acciones que tomamos nosotros van van a ser acorde a a a cómo CFE conceptualiza en nuestro caso el recibo y lo que hayamos contratado dentro bueno aquí en la distribución la demanda máxima a la que se deberá aplicar los cargos por distribución será la mínima entre los valores que se definen a continuación fíjense bien aquí empieza ya también algunos algunas diferencias muy interesantes en donde nos prácticamente nos está diciendo dónde vamos a poder aplicar control de demanda y dónde no vamos a poder aplicar control de demanda porque no va a ser este interesante los ahorros aquí habla de que la demanda máxima para distribución será la demanda máxima registrada en el mes o en el periodo de facturación o la que la que salga del algoritmo que se menciona que es el consumo mensual dividido entre el factor de 24 24 que representa las 24 horas multiplicado por el número de días y el factor de carga ese factor de carga bueno para para donde los usuarios de baja y media tensión cuya demanda no se mide la que se utiliza es la de consumo mensual dividido entre el factor de 24 horas por el número de días puede ser 30 días 31 o 28 dependiendo del mes por el factor de carga ese factor de carga está dentro del anexo único que comisión federal este publica aquí viene el factor de carga de este de cada una de las tarifas noten algo en este caso no no están las tarifas de sub transmisión ni de transmisión la razón es que esas tarifas no pagan por el concepto de distribución porque no no usan distribución nada más usan transmisión entonces lo único que pagan es la la de capacidad entonces todas las demás tarifas pagan transmisión y aquí en este caso por por la definición de distribución aquí obviamente la demanda máxima mensual puede ocurrir en cualquier momento puede ocurrir inclusive en el horario de punta o en el horario de intermedia o en el horario de base o sea puede ocurrir en cualquier en cualquier momento entonces aquí nosotros por eso todo lo que se refiere al control de de demanda no 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 debemos de considerar al cargo de distribución debemos de considerar únicamente al cargo de capacidad y ahorita vamos a ver cuál es la razón en el caso de capacidad sería la demanda máxima a la que a la que se deberá aplicar los cargos de capacidad que será la mínima entre los valores que define este a continuación aquí si logran ver ya está ya se menciona la demanda máxima en punta entonces por un lado tenemos la demanda máxima en punta y la que arroja el algoritmo que viene siendo el mismo el consumo mensual entre 24 por los días por el factor de carga entonces aquí sí aquí sí es importante y interesante que manejemos el control en control de demanda acuérdense con una de las cosas en el caso dependiendo de cada lugar pero regularmente digo en estación de verano en la gran mayoría del país estamos hablando de dos horas y en el horario de invierno estamos hablando de cuatro horas entonces el control de demanda nos vamos a dar cuenta de que se aplica para tiempos cortos básicamente lo que andamos buscando es que la demanda en horario de punta baje y obviamente está asociado asociada también al 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 consumo porque recuerden que es el área bajo la curva ¿no? este para el caso de no haya periodo de punta bueno la demanda es igual a la mensual a la que arroja el algoritmo esto porque se menciona aquí en la en la de capacidad porque básicamente el las tarifas que tienen horario de punta es la la gran demanda media media tensión tarifa horaria y la de subtrasmisión y transmisión esas tres son las que fundamentalmente tienen la demanda de punta tienen el horario de punta entonces la tarifa horaria entonces ahí es donde nosotros vamos a poder aplicar esto aquí viene viene algo bien interesante que quiero que se den cuenta fíjense en el caso del cargo por capacidad el factor de carga es mayor en el de subtrasmisión y y transmisión el de subtrasmisión y transmisión esas dos tarifas estamos hablando de arriba del 70% y en el caso de la tarifa de la gran demanda horaria en media tensión estamos hablando de 57 eso que nos dice bueno pues que definitivamente es lo que podemos lograr en el caso de las tarifas de subtrasmisión y transmisión a través de los controladores de demanda son más interesantes bien entonces el cargo el cargo por capacidad va a ser la multiplicación de la demanda de la demanda máxima que se registró por el precio que se publica en el periodo recuerden recuerden que los precios cambian cambian por división cambian por estación entonces aquí aquí nos damos cuenta aquí hay otra cosa que vale la pena comentar si se dan cuenta en el caso de capacidad de para subtrasmisión y transmisión es el cargo más alto entonces todo el esfuerzo que se haga por reducir la potencia en los grandes pues entonces va a estar bien recompensada ahora ¿cuál es la razón? bueno la razón es que normalmente ahí en subtrasmisión y transmisión pues estamos hablando de plantas con una potencia con una demanda alta estamos hablando no sé de 50 megas 100 megas entonces cualquier porcentaje de ahorro que se logre a través de los controladores de demanda pues es muy significativo porque esa potencia le va a servir a otras a otras plantas a otras fábricas entonces por eso es que el precio en el caso de esas tarifas es mucho más alto que en las otras vean en el caso de la tarifa de baja tensión el de el cargo por distribución es el más alto de todos ¿por qué? bueno porque estamos estamos bajando todavía o sea Comisión Federal tiene que hacer una transformación de media tensión a baja tensión y obviamente las pérdidas en baja tensión son mayores entonces por eso también es por eso el cargo de distribución es alto el cargo de capacidad es bajo por el tamaño de la potencia normalmente es menor entonces donde es más considerable es en el caso de subtransmisión y y y y y por otro lado vean también en el caso de media media tensión horaria una de las cosas interesantes es que el cargo por capacidad es más del es casi un 50% mayor al de distribución eso eso es interesante porque eso nos permite usarlos controlar la demanda en horario de punta y eso nos va a permitir que los proyectos sean rentables que los proyectos sean rentables entonces por eso vale la pena que que nos sigamos desde ahorita por donde por donde va la situación entonces resumiendo el 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 ahorro que vamos a obtener por el el control de la demanda solamente va a ser en el cargo por capacidad y dependiendo dependiendo de la tarifa siempre y cuando tenga la tarifa horaria muy bien eh porque es importante controlar la demanda aquí viene una cosa bien bien interesante yo puedo yo puedo disminuir la demanda desde desde un principio o en cualquier momento aunque aunque sea tarifa no horaria pero ahí no me va a modificar eh eh vamos a decir eh porque no voy a hacer los cambios de demanda en corto plazo tienen que ser de manera permanente entonces esto que significa bueno voy a hacer uso de por ejemplo sin iluminación yo tengo eh iluminación THD porque los de 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 aditivos metálicos entonces si yo los cambio a a a LED nos vamos a dar cuenta que mi potencia va a bajar entonces son decisiones son decisiones que además de traerme el ahorro eh en la disminución de la potencia también me va a traer obviamente el el ahorro en el consumo y aquí la reducción eh obviamente que vamos a conseguir pues es la reducción del pago en la factura por energía eléctrica por otro lado estamos ahorrando energía y por otro lado también los controladores es aquí muy interesante porque eh va va van a asegurarnos una buena sincronización en las tarifas horarias esto porque si nosotros si nosotros lo hacemos de de una manera eh manual sin sin ningún procesador sino que usamos a alguien alguna persona a que vaya a pagar equipo este bueno va a ser una vez eh que que no lo que no lo apague y con eso ya cobran todo el mes recuerde una cosa con 15 minutos de una máxima demanda eh fuera del control sin control nos cobran todo el mes entonces por eso es importante la sincronización en las tarifas horarias por otro lado también el ajuste de la operación de la demanda contratada lo que nosotros queremos es siempre estar abajo de la demanda contratada porque si nosotros la rebasamos comisión federal nos va a hacer un cargo por ese excedente porque nosotros a la hora de contratar paga hicimos un pago por cada kilowatt entonces este a la hora que nosotros estamos demandando más le estamos también provocando a la comisión federal pues un trastorno porque pues ella suma todas y nos asegura de que en un momento dado toda la potencia que nosotros tenemos contratado nos las pueda suministrar por eso nos hace también el cargo y obviamente eso hace que nosotros estemos muy vigilantes de no rebasar la demanda contratada y los controles sirven para eso la otra es la optimización del proceso obviamente bueno aquí vienen los los indicadores yo optimizo el proceso el indicador de producto terminado por cada kilowatt o el número de kilowatt por producto terminado perdón este eso me va a ir mejorando mis indicadores y obviamente también ver optimizando el proceso aquí aquí empezamos a ver la manera de empezar con los con los ahorros eh lo primero es buscar el ahorro desde propiamente el diseño si ustedes se dan cuenta en el ciclo de vida que aquí ponemos como ejemplo y en la gran mayoría así sucede la operación la operación es estamos hablando del 50% de los gastos de todo de todos esos años entonces si yo hago un buen diseño considerando la potencia inclusive yo puedo hasta proyectar la potencia dependiendo de cada proceso entonces los ahorros que voy a tener cuando echen dar la la planta van a ser considerables ojo esto no quiere decir que las plantas que ya existan no la pueden ejecutar la gran mayoría de las plantas que yo conozco tienen proyectos prácticamente todos los años entonces esto aplica a inclusive esos incrementos en equipos en cargas a la hora de ya de de comprar los equipos pues buscar de que sean de mayor eficiencia buscar de que en un momento dado si se trata por ejemplo de de enfriamiento buscar que esté tenga aislante térmico para que no tenga yo ganancia de calor y por lo mismo los compresores trabajen más aquí por ejemplo hay algunas aplicaciones si ustedes ven aquí este muro ya tiene aislamiento térmico quiere decir que aquí yo voy a a evitar ganancia de calor si yo si yo no tengo ganancia si yo evito todos los puntos de ganancia de calor acuérdense el principio de termodinámica que dice que en ausencia de calor hay frío entonces obviamente los compresores inclusive si yo tengo estos aislantes si en la planta en el cuarto en las edificios lo que va a pasar es que la potencia del compresor que yo voy a seleccionar va a ser menor entonces yo desde desde ahí ya voy a empezar a tener a considerar unos ahorros el otro son los domos prismáticos aquí de lo que se trata bueno pues es de usar la luz natural volvemos a lo mismo o sea entre menos iluminación se use pues voy a reducir la potencia ojo estas estas acciones son para bajar la potencia para bajar la demanda de una manera permanente entonces aquí por eso aplica a todas las tarifas a todas las tarifas la otra algo bien interesante y que me ha tocado este hacerlo en muchas ocasiones clientes es que en lugar de tener por ejemplo una bomba de 200 caballos pues es mejor tener cuatro bombas de 50 ¿por qué? porque lo puedo hacer más fino o sea no es lo mismo nosotros hemos encontrado clientes que tenían una bomba de 400 caballos y el ajuste de flujo de agua lo manejaban a través de una válvula y de un bypass que llegaba a meterlo otra vez a la cisterna entonces pues todo el agua que meto a la cisterna ya lleva energía ya lleva gastos entonces lo que conviene desde un inicio ¿sabes qué? pues en lugar de meter una bomba de 200 mejor mete cuatro cuatro de 50 y así el ajuste lo vas a hacer más fino posiblemente en un momento dado con una bomba con dos bombas puedas estar alimentando sin llegar a tener las cuatro en todas las fábricas donde haya una válvula para extrangular el agua que no voy a usar lo que estoy provocando es aumentar potencia no hay de otra una válvula igual incremento de potencia ¿por qué? porque todas las válvulas es como si nosotros metiéramos el freno en nuestros carros si yo meto el freno en nuestros carros metemos el acelerador a fondo yo voy a estar gastando más más gasolina ¿por qué? porque voy a estar necesitando más potencia entonces casi siempre nos hemos encontrado que cuando la bomba es muy grande seguramente tienen una una válvula y esa válvula además también tienen un un bypass que lo lleva a una sistema o a una etapa de recirculación entonces lo mejor que se puede hacer en estos casos es dividir dividir y además aplicar la la tecnología de variadores de velocidad que eso por si yo bajo en el caso del variador para el caso de las bombas esta es un uso de par variable si yo disminuyo la velocidad pues a la hora que yo bajo la frecuencia que es bajar la velocidad se me refleja la potencia al cubo entonces basta un un pequeño porcentaje de bajar la frecuencia como para que se me refleje en la potencia un valor mucho más grande eso lo estoy haciendo lo estoy proponiendo desde el diseño es igual en el en el caso de 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 refrigeración tenemos que estar checando la disipación térmica de todos de todos los equipos que están que están que hacen contacto o que tienen que sacar el calor el cooler el equipo entonces tenemos que estar checando de que el aislamiento esté funcionando de que no tengamos agentes ni lugares que nos provoquen una ganancia térmica y el otro también estamos hablando de la automatización aquí es muy importante o sea si nosotros queremos controlar la demanda si no hay automatización adiós hay dos cosas fundamentales fundamentales en el ahorro de energía yo cuando voy a una fábrica me dicen que no tienen medición créanme que lo que hagan de ahorro de energía no 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 se les va a reflejar en el recibo de la comisión federal el recibo de la comisión federal yo siempre digo que es una esquela porque porque cuando me llega lo único que tengo que hacer es sacar la cartera y pagar no puedo hacer nada entonces si nosotros vamos a implementar de una manera seria un proyecto de de ahorro de energía de control de demanda forzosamente tenemos que medir forzosamente tenemos que estar monitoreando dice la ley que 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 no se puede mejorar lo que no se controla y no se controla lo que no se mide entonces si no mides no vas a poder controlarlo entonces no vas a poder optimizar porque y hablando en demanda exactamente no no el hecho de que hoy hayas controlado la demanda y que no me asegures que mañana también la vas a controlar que no sirve de nada no sirve de nada de nada todas las empresas cuando si nosotros manejamos el costo de la energía como a la energía como un activo nos vamos a dar cuenta que es importantísimo saber lo que está pasando con ella y para eso es importante por eso por eso en control de demanda siempre habla se habla de los controladores de los controladores de demanda de estos controladores que son es un equipo este electrónico que la función la función que tiene es estar monitoreando constantemente la potencia eléctrica con el fin de que esa no rebase el valor de consigna que nos hemos propuesto algunos aspectos considerar para desde el diseño de la planta o el diseño de una una nueva de un nuevo proceso de una nueva línea en el caso de la planta bueno la orientación el diseño arquitectónico el aislamiento térmico de materiales imagínense si yo elimino en la planta los los agentes que me proporcionan calor entonces pues si yo los elimino pues obviamente voy a necesitar menos potencia igual la orientación porque la orientación es bueno por los vientos los vientos también juegan también juega el diseño porque si yo tengo torre de enfriamiento entonces las torres de enfriamiento no no trabajan igual aquí en Veracruz como en Monterrey el grado de humedad es diferente los vientos son diferentes en fin tenemos que aplicar todo todos esos conocimientos la circulación de aire la luz natural usando los domos que platicamos este los domos prismáticos si si vamos a a hacer una nueva área una nueva planta pues ya de una vez tener una luz de led y si es controlable mejor porque si es controlable al final acuérdense que como decían los abuelos cuida los sentados porque los pesos se cuidan solos entonces si yo tengo ok ya le bajé al eco con ese cambio de tecnología ya bajé la potencia ya bajé el consumo pero si yo meto controladores si meto iluminación dimeable o controlable puedo todavía conseguir más ahorros inclusive el hecho de estar iluminando áreas en donde no hay nadie donde están vacías bueno pues los controladores si 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 ven que hay ausencia de personas apagan apagan la iluminación la automatización es otra de las cosas que que definitivamente para el caso de control de demanda es es muy importante porque nos va a permitir evitar tener equipos en momentos trabajando están operando pero están en vacío la otro aspecto es cuidar la calidad de la energía recuerden una cosa todos los equipos del mundo están diseñados bajo ciertas condiciones si yo lo hago operar bajo condiciones diferentes el desempeño de los equipos obviamente va a disminuir este la otra es que bueno al final también hay que respetar las recomendaciones del fabricante la verdad es que muchas veces a muchos les sale urticaria leer los manuales entonces pero pues es la manera en que podemos enterarnos cuáles son las mejores condiciones para operar el equipo luego también los niveles de distribución ahorita vamos a ver los niveles de tensión para el manejo de las tarifas obviamente ir con la norma esa es fundamental es una norma de seguridad tanto de seguridad para el personal como seguridad de los equipos y para garantizar la operación de los mismos considerar todo lo necesario para la monitorización hablando de los medidores ya si yo ya voy a poner una planta y voy a o voy a ampliar y voy a poner una línea de producción pues una vez hay que instalarle el medidor para estarlo monitoreando cuánto nosotros podemos por medio de la medición el monitoreo estar estar consiguiendo los KPIs que necesita el operador de la planta para para mejorarla y para optimizarla si ustedes tienen los indicadores con esos indicadores podemos estar viendo si la planta está mejorando o no tener también una red de internet esto es importante yo con los clientes y las plantas que yo he visitado el internet de origen no lo tenían tiene nada más en algunas áreas donde donde van a poner los dashboard o cosas que ya trae el equipo ya ahorita y véanlo de una manera definitiva el internet llegó para quedarse entonces si nosotros tenemos internet en la planta nos va a permitir uno el monitoreo dos el control tres la optimización porque es el medio más confiable de comunicación considerar también lo de la generación distribuida y considerar los microclimas aquí yo pongo un ejemplo en donde se ve cuál es el impacto de dos cosas fundamentales para la potencia y para el consumo uno es la tecnología queremos 800 lúmenes tenemos una un incandescente de 60 60 watts que la potencia el fluorescente en 20 y luego sale led con 9 si nosotros estamos usando eso en el mes nos vamos a dar cuenta de que de 43.2 kilowatt al mes podemos bajar a 6.48 pero si además le agregamos la gestión energética entonces el consumo se nos va de 10.8 a 1.62 ahí estamos haciendo una mezcla entre seleccionar una mejor tecnología para lo que nosotros queremos hacer y la otra es administrarla gestionarla para que no estemos iluminando áreas vacías y eso aplica a cualquier carga aplica a aire acondicionados aplica a motores aplica a bandas transportadoras donde hemos sido hemos visto la banda transportadora trabajando sin carga sin estar produciendo entonces ¿por qué no la paga? igual los aires acondicionados también ahorita bueno ya entrando también en materia de control de demanda la vamos a ver consiste básicamente en la administración y el control de las cargas eléctricas para reducir los cargos de capacidad acuérdense lo que vimos anteriormente cuando hablamos de comisión federal lo único y obviamente esto aplica a puras tarifas horarias para que la tarifa en tarifa horaria nosotros bajemos la demanda y nos 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 afecte en la parte de capacidad también ese beneficio obviamente de forma indirecta como lo comenté al país debido a que lo que yo ahorre en potencia pues obviamente se puede aprovechar otros clientes el equipo el equipo que vamos a utilizar para esto va a ser el controlador de demanda que es un dispositivo como yo lo había comentado que va a estar monitoreando cómo se va comportando la potencia y de acuerdo al al horario que yo le establezca va a mandar a apagar cargas de una manera temporal obviamente ahí ahorita vamos a ver cuál es el procedimiento y cuáles son los métodos que podemos usar para implementar este control de demanda dentro de los métodos de control de demanda está el control de demanda manual eso este el control de demanda manual pues básicamente es hacer una programación de operación yo selecciono las cargas que puedo con las cuales puedo estar desconectando y bueno de una manera manual la desconecto a determinado momento y la vuelvo a conectar dependiendo de del uso que yo tenga con ello ese control de demanda es obviamente lo más económico pero digamos que no no es muy confiable porque como repito con 15 minutos que yo me pase un día de todo el periodo de facturación del mes con eso basta para que ya la demanda máxima se me vaya arriba tenemos el control automático de demanda que obviamente en este caso yo voy a hacer una una selección o está vamos a ver cuál es el procedimiento para para controlar la demanda lo importante es esta metodología yo voy a seleccionar qué cargas y voy a seleccionar de acuerdo a la a la potencia de la carga y al al impacto que tiene desconectarla dentro del proceso voy a seleccionar una secuencia y una conexión una desconexión acuérdense una cosa si yo voy a necesitar por ejemplo bajar 10 kilowatt o 100 kilowatt lo que ustedes quieran si yo quiero bajar 10 kilowatt de demanda yo debo de de considerar dentro de la carga 30 o 40 o sea debo de considerar varias cargas debo de considerar de 3 a 4 veces más ¿por qué? porque la la desconexión van a ser por por lapso de tiempos muy cortos porque al final lo que ando buscando es que no afecte a a al proceso habrá habrá ocasiones en que este y eso se aplica más en lo manual que como sea dos horas sabes que pues apaga el equipo y lo enciendes dentro de dos horas y media en este caso bueno usamos el lo de la demanda manual inclusive lo de la demanda de automático que lo que va a hacer es que vamos a poner un temporizador y el temporizador va a hacer que que se desconecte la carga y se vuelva a conectar pasado el periodo de punta en el caso de la carga instantánea ahí lo que lo que estamos viendo es que en el momento que se presenta una 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 demanda que que se llega a la a lo que a la consigna entonces en ese momento nosotros vamos a estar desconectando cargas vamos a desconectar carga porque siempre vamos a cuidar que ese tope que es la consigna que tenemos para el horario de punta que no se rebase entonces ese es otro método que podemos que podemos emplear o sea sabes que tú sigo operando y en el momento que llega la consigna en ese momento que se disparan las cargas y obviamente previamente seleccionadas la otra el otro método que es uno de los métodos más usados e inclusive ya muchos equipos ya tienen la programación para hacerlo es el método de la proyección de la curva de la demanda uno de los métodos que más se utiliza es el 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 del el del pendiente el de la pendiente de la curva qué es lo que vamos a hacer con este método de la pendiente de la curva lo que va a hacer es anticiparse anticiparse a la demanda es decir va va vigilando va vigilando la tendencia yo voy a seleccionar tiempos para mí los periodos el el t1 va a ser de 5 minutos por decir algo entonces yo puedo tener menos t yo puedo tener t menos 1 que serían 5 minutos antes t menos 2 que serían 10 minutos antes entonces cuando cuando llega a a a t menos 2 yo puedo con a través de este esta técnica yo puedo predecir cuánto qué qué potencia si yo no hago nada qué potencia puedo llegar a tener en t más 1 o sea t más 1 es el horario en el que yo estoy señalando como el límite más los 5 minutos o más los 10 minutos que sería t más 2 entonces por este este es uno de los métodos más usados ya los equipos ya ya lo traen ya nada más uno lo que hace es modificar la ventana la ventana en cuanto al tiempo y seleccionar las cargas acuérdense una cosa bien interesante las cargas tienen diferente potencia entonces dependiendo de cómo venga la tendencia voy a necesitar una cantidad de potencia esa cantidad de potencia el equipo a la hora que yo lo cargo yo digo la carga a tiene una potencia de 5 la carga b tiene una potencia de 7 la carga 3 tiene una potencia de 11 y así entonces cuando cuando la tendencia cuando T2 y T1 me dicen que se está acercando al límite máximo de la demanda que yo quiero tener vamos a suponer que yo normalmente tengo una una demanda de 100 kilowatts y yo digo bueno de los 100 kilowatts quiero bajar a 10 a 90 bueno entonces yo voy a yo voy a a considerar cargas que la sumatoria de estas sea 30 para que estén constantemente entrando y saliendo y yo le digo al control cuál es la potencia de cada carga para que me seleccione cuál carga debo de de desconectar para que la tendencia no siga subiendo es una manera de predecir esto es es uno de los de los de las técnicas que más se emplean la de la pendiente de la curva y la otra es la técnica cuadrática que ahí va va haciendo cálculos va haciendo cálculos y es una manera también de de predecir de predecir esto igual igualmente la de la técnica de cuadrática este va a a ir yo voy a seleccionar los valores de de demanda en en t-1 t-2 t-3 y yo voy a ir checando de una manera cuadrática cuál es la tendencia que tiene esta demanda y de esa manera el el controlador va a ir seleccionando qué carga desconectar y qué tiempo para desconectarla porque yo yo lo voy a seleccionar mira la carga tiene tiene una potencia de 10 pero no puedes desconectar la más de 10 minutos entonces cuando desconecta esa carga corre el temporizador checa y cuando llega a los 10 minutos la mete entonces para qué porque de lo que de lo que estamos tratando es no afectar al proceso por eso aquí la sincronización es muy importante y y esta es parte de la de lo que se hace a la hora de de controlar la demanda el procedimiento para para este control lo primero que tenemos que hacer es determinar la carga base qué es la carga base la carga base representa la potencia en la cual no se puede desconectar esto es si yo tengo yo tengo una demanda ahorita de 100 yo tengo que buscar eh cuáles equipos puedo desconectar y cuáles no y y voy a llegar a un valor vamos a decir de los 100 tengo 75 que no puedo desconectar porque si lo desconecto paro el proceso paro el proceso esa 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 ese valor de potencia lo voy a determinar como la carga base de ahí debo de arrancar para qué para para ver el piso entonces eh donde voy a poder jugar son en los 25 kilowatt que me resta y voy a seleccionar de esos 25 cuáles son las cargas que puedo desconectar en qué tiempo y qué potencia tienen cada una de las cada una de las cargas para poder programar el equipo ya que haya yo determinado la carga base entonces este voy a buscar cuáles son las cargas posibles de realizar control de demanda cuáles son las susceptibles de desconectarse yo las voy a seleccionar o sea qué pasa en un proceso el que ustedes quieran eh qué pasa si el aire acondicionado se para pues igual y no pasa nada o igual dice pues no pasa nada siempre y cuando el aire acondicionado eh 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 no no esté fuera un periodo de más de de más de 15 minutos ¿por qué? aquí nosotros tenemos que hacer un análisis de ganancia térmica es decir si yo si yo tengo aire acondicionado por ejemplo eh eh en un en un cuadro en en un en un este cuarto de control por ejemplo o en una subestación en en donde yo necesite que los equipos eh permanezcan frescos yo voy a ver cuál es la ganancia térmica por tiempo entonces yo de ahí voy a decir bueno el aire acondicionado de mi de mi eh cuarto de control tiene una ganancia térmica inclusive ojo ya ahorita con los sistemas que hay yo puedo tener una temperatura afuera del cuarto y una temperatura adentro del cuarto para que me esté eh eh monitoreando cuáles cuáles son las diferencias si yo tengo afuera 30 grados y adentro 20 grados o 15 grados y yo tengo un gradiente de temperatura de un grado por hora y y yo digo que si es 18 no puede estar a mayor de 20 pues entonces nada más lo puedo tener afuera dos horas yo puedo yo tengo que llegar a ese cálculo cuál es el tiempo máximo permitido para que esa carga esté desconectada porque ya ya que la seleccioné no 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 basta ahí quedarse hay que sacar los tiempos porque recuerden que el control la desconexión es por lapsos cortos salvo el caso en que diga bueno esta máquina puede estar eh como también nos ha pasado a nosotros va a estar en horario de punta desconectada eso también es válido y también sucede pero en el caso de control de demanda tenemos que estar eh viendo este tipo de situación de cuál es el el efecto que causa que nosotros desconectemos una carga por ejemplo en el caso de las bandas transportadoras en el caso de los este extractores en el caso de los compresores inclusive en el caso de agua eh nosotros nos hemos encontrado de decir bueno oye pues en el caso de agua yo puedo apagar la bomba fíjense una cosa si yo tengo una bomba de 100 caballos y y y y las cambio a a a dos bombas de 50 yo puedo estar y y además pongo un recipiente de almacenaje yo puedo estar vigilando a qué velocidad mi proceso va consumiendo el agua para ver si con una bomba es suficiente y entonces ahí disminuyo los 50 caballos en la potencia en el horario de punta acuérdense una cosa no es si hay proceso que no permite que sea cero o sea porque siempre va a necesitar agua yo tengo la opción de almacenarla y tener la suficiente agua y también un bombeo cuya cuyo eh eh cuya cantidad de agua que estoy bombeando con una bomba más pequeña y el agua almacenada eh sea mayor siempre mayor que el consumo en determinado tiempo también puedo estar jugando con eso eh luego posteriormente se establecen los procedimientos de operación de la planta cuando habla de la operación de la planta es que esos procesos adecuarlos a lo del control de demanda y y ahí básicamente es es parte de lo que hemos venido platicando que pasa si si yo apago el aire acondicionado oye no pues es que el gradiente de temperatura que tenemos es por cada hora se incrementa cinco grados bueno que puedo hacer para darme más tiempo bueno una es sabes que vamos a a a a ponerle aislante térmico a la hora y vamos a localizar cuáles son los agentes que proporcionan calor si yo los encuentro puedo puedo ponerle por ejemplo aislante térmico y ese aislante térmico que me baje el gradiente de ganancia de calor y con eso puedo aumentar el tiempo estas cosas no son nada más de saca la carga ya no hay que ver de qué manera puedo el proceso irlo adaptando a el control de la demanda posteriormente de esto ya que ya que he hecho eso lo que sigue es diseñar la lógica de control bueno ya tengo el control ya tengo las cargas ya tengo la capacidad de las cargas ya tengo los tiempos que voy a desconectar la carga ya tengo los tiempos en que una carga debe de salir y entrar porque igual si una carga sale diez minutos sabes que a la hora que la conectes por lo menos tiene que estar media hora para que la vuelvas a desconectar entonces todo ese tipo de consideraciones yo lo debo de tener en cuenta para el diseño de la lógica de control y posteriormente ya que tengo implementado eso voy a verificar la operación del control con la relación con los equipos y el proceso cómo se está comportando el control con los con los equipos que estoy controlando y con el proceso en sí oye afectó al proceso sí qué fue lo que afectó el proceso entonces me tengo que meter ahí para hacer los ajustes para que el proceso no se vea afectado o la carga no se vea afectado por ejemplo en el caso de vamos a decir hay equipos que cuando uno los desconecta debe de pasar un tiempo para que se vacíen y pueda yo volverlo a conectar hay equipos que no soportan el el sistema de bombeo que es entrar y salir entrar y salir hay equipos en los cuales no podemos operarlos así necesitan un tiempo de estar apagados y un tiempo de estar encendidos para poder tener un desempeño óptimo y para que no afecte al proceso algunas cargas susceptibles de ser desconectadas estamos hablando de los aires acondicionados estamos hablando de iluminación estamos hablando de compresores fíjese una cosa bien interesante muchas veces dice puede decir uno oye los compresores yo necesito el aire comprimido hay muchas maneras igual así como almacenamos agua nosotros tenemos podemos tener pulmones que almacenen aire comprimido a una cierta presión y hacer lo mismo que el agua en lugar de tener un compresor bueno voy a tener dos o tres y que me vayan proporcionando al pulmón el aire el aire comprimido para tener la presión de salida que mi proceso requiera en el caso de las motobombas en el caso de las resistencias en el caso de la maquinaria operando en vacío hay muchas maneras de detectar cuando una maquinaria está operando en vacío normalmente en vacío la corriente es menor y lo detecta lo puede detectar el controlador y con eso manda a parar la maquinaria si así nosotros lo establecimos es decir si el equipo funcionando consume vamos a decir 50 y llega un momento que consume 15 quiere decir que el equipo está vacío cuando sea 15 para entonces también y obviamente después de un cierto tiempo o sea le decimos si está en 15 y pasaron pasaron dos minutos o tres minutos o cinco minutos trabajado en vacío mándalo para y lo para entonces para volverlo a echar a andar entonces ya requiere que alguien vaya ya requiere que el operador lo vuelva a arrancar en el caso la ventilación y los chillers recomendaciones considerar las cargas cuya suma de potencia sea de 3 a 4 veces mayor a la demanda controlada lo que platicábamos difícilmente nos vamos a encontrar pocas cargas y que y que puedan estar paradas durante las dos horas dos horas y media que dura el horario de punta es es muy complicado es muy difícil entonces lo que vamos a hacer es que si nosotros si si el proyecto lo que nosotros esperábamos era bajar la potencia en 100 bueno pues entonces yo tengo que buscar 300 o 400 kilowatts en cargas en diferentes cargas para poder hacer este este control de la demanda entre ellos la otra es la desconexión de las cargas siempre va a ser por periodos cortos y siempre que el proceso lo permita aquí el el proceso manda de manera de que de que nosotros vamos a ir sumando las cargas las cargas de acuerdo a como el proceso lo permita una cosa bien importante aquí no estamos hablando de hacerlo manual esto esto no funciona así esto tiene que estar automatizado y con monitoreo para hacer algo serio para que no afecte al proceso y a la planta llevar un registro de comportamiento de la demanda en especial de periodo de punta si nosotros implementamos un control lo que queremos ver es que se haya conseguido el resultado explicado entonces por eso es importantísimo estar llevando un control de el comportamiento de la demanda de la potencia en el periodo de punta recomendable recomendable contar con una medición espejo de la de de la de CFE de la del suministrador señores el recibo CFE es una esquela no no nos nos proporciona ya ya cuando pasó ya el tiempo ya nosotros no podemos llevar un registro este serio yo puedo si yo tengo una medición espejo yo puedo estar vigilando sacando y estar monitoreando por hora por turno por día de la semana tipo por semana por mes y empezar a manejar mis KPIs en cuanto a la eficiencia energética acuérdense una cosa que la eficiencia energética que nosotros tengamos va referida a la producción entonces para eso nosotros necesitamos contar con esa medición espejo de la de Comisión Federal además de que nos va a servir también para estar vigilando que Comisión Federal también nos esté midiendo acuérdense que no son perfectos ellos también tienen han cometido y yo me he encontrado particularmente con algunos casos en donde la relación de transformación del transformador de corriente no es adecuada y está registrando más corriente de la esperada entonces pues la potencia acuérdense de la ley de Watt entonces voltaje por corriente entonces me suma la potencia por eso es importante si verdaderamente queremos hacer un estudio estéreo de eficiencia energética de control de demanda es indispensable contar con una medición indispensable y después cuando nosotros veamos y podamos estar tomando decisiones cada hora o cada turno nos vamos a dar cuenta inclusive nos vamos a aficionar porque vamos a empezar a hacer submediciones ¿por qué? porque la la eficiencia energética de la planta es la suma de las eficiencias de cada uno de los procesos entonces si yo voy eficientando cada uno de los procesos o lo tengo que ir midiendo para ver qué aporta ese proceso al total de mi planta entonces a eso se le llama submedición por eso pero por lo menos por lo menos tener una medición de espejo del suministrador el uso de machine learning esto ya llegó para quedarse también el machine learning es es la acción de ir aprendiendo sobre los comportamientos ante la modificación de alguna variable que nosotros hagamos al proceso si yo varío el tiempo de desconexión la potencia que voy a desconectar yo voy a ir aprendiendo a irla relacionando por correlación con mi proceso con producción y voy a ir aprendiendo para ir ajustando tiempos y potencia tiempos y potencia ahora yo puedo tener equipo funcionando en un momento dado si no quiero si quiero evitar los arranques si es de par variable puedo llegar a tener variadores de velocidad que me permitan bajar la potencia bajar la frecuencia y por lo mismo bajar la potencia en horario de en horario de punto y todo esto me lo va me lo va lo va haciendo el machine learning los equipos necesarios para el control son los medidores de energía son los los PLCs los programadores lógicos de control acuérdense que en el PLC es donde vamos a configurar todas las operaciones que deben de ir son operaciones secuencias de operación que van relacionadas a la potencia del equipo y a la hora al tiempo que el equipo que la carga va a estar fuera todo eso lo vamos a ir programando en la lógica de control y lo vamos a alimentar en los programadores lógicos los programadores los PLCs van a mandar a cerrar a abrir a través de relevadores que van a activar contactores y esos contactores van a hacer que la carga entra o la carga salva y para estarlo viendo vigilando bueno tenemos el sistema SCADA tenemos el software donde vamos vamos a ir vamos a poder ir viendo cuál es el comportamiento cuál es el comportamiento de la demanda en todo momento y además llevar los registros usamos los relevadores que son los que estábamos comentando los relevadores mandan señales a los contactores que son los que hacen que una carga entre o salga y aquí tenemos básicamente podemos hacer desde el más simple y con el más simple puedo hacerlo con el mismo medidor si yo tengo muy pocas cargas y tengo un medidor con salidas digitales las salidas digitales es básicamente prender apagar abrir cerrar hacerse al relevador y este que se lo mande al contactor seleccionar la carga y yo puedo mandar esa salida al contactor a través del relevador y en el medidor decirle bueno cuando la demanda llegue a tal valor obviamente aquí no vamos aquí el medidor no puede no 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 tiene la capacidad de usarlo de los métodos de la técnica de la pendiente ni la cuadrática pero si la instantánea entonces si yo digo si llegas a 80 desconecta esta carga voy a desconectar 100 por decir para para tener controlada la demanda que es algo que puedo hacer o bien puedo irme a un control más grande si la la planta es grande puedo tener medidores puedo tener su medición puedo tener el PLC puedo tener elevadores y aquí lo puedo hacer tan sofisticado como yo quiera tan sofisticado como la necesidad lo requiera este aquí voy a dar unos casos de éxito este me he ido muy rápido una disculpa por el tiempo que que perdimos este por la presión de la que no me podía conectar pero bueno aquí viene unos casos de éxitos el primer caso de éxito es la disminución de potencia y demanda por medio de un sistema de bombeo de agua de un hotel se realizó el estudio de demanda y de presión tenía dos bombas de 15 caballos las dos bombas después de hacer el estudio de demanda y presión de agua se cambiaron a dos bombas de 10 caballos se instaló un equipo hidrointel con PLC con con unos variadores y y con ello bueno controlamos la velocidad acuérdense que en el caso del bombeo la la frecuencia es directamente proporcionar la velocidad y a la cantidad de agua que se está bombeando colocamos unas válvulas de alivio en la azotea esto derivado de que se había formado un colchón de aire arriba y que impedía que el agua subiera entonces la presión que se requería para que subiera el agua eran 14 kilos lo que provocaba un rompimiento de válvulas de tubería de accesorios de baño porque porque no están diseñados para soportar una presión tan alta entonces a la hora que nosotros le pusimos las válvulas de alivio la potencia necesaria bajó a la carga necesaria a 4.8 kilos en 4.8 kilos todos los todos los accesorios y las tuberías lo soportan sin ningún problema y además pusimos la submedición que eso en el caso de como pusimos unos variadores la submedición la hacíamos a través de los variadores que obtuvimos la demanda anterior era de 23 kilovat la bajamos a 14 o sea que tuvimos una una disminución de 9 estamos hablando alrededor de 40% y en consumo bajó de 14.136 a 3.761 y ahí bueno obtuvimos un ahorro de más de 10.000 kilovat hora en el mes entonces si ustedes se dan cuenta uno el ahorro en demanda porque es un cliente de tarifa horaria estamos disminuyendo la demanda y por otro lado está la potencia de una manera permanente o sea esto mismo puede aplicar en tarifa ordinaria por supuesto que en tarifa punta aplica pero también aplica en tarifa ordinaria o en baja tensión entonces este y ahí también el ahorro este en consumo la otra fue este en el un cambio de iluminación básicamente cambiamos de tecnología de una tecnología de florecente tenía una demanda de 51 y la bajamos a 13 este hubo una disminución de 38 si se dan cuenta de tener un consumo anual de 443.6 lo bajamos a 113.8 un ahorro tremendo este es para que vean ahí se ve el espacio donde cambiamos la iluminación y donde todavía no se había cambiado todavía se ve oscuro otro caso de éxito fue en una vidriera de cristal templado con un soplador de 350 caballos se eliminó el sistema de cortinas para control de volumen de aire se instalaron dos variadores de velocidad se implementó un sistema automático un medidor para monitoreo y un PLC conectado al programador de la máquina para que en horario de punta bajara a la mínima potencia se modificaron los horarios de los turnos de trabajo y proceso eso es algo que hicimos junto con la gente de operación de la planta dijimos bueno ¿qué puedes hacer en horario de punta que no sea usando este equipo? porque estamos hablando de 700 caballos que es muy considerable entonces lo que hicieron fue modificar su la su rutina de trabajo y los horarios de los turnos se instalaron unos filtros activos para corrección del factor de factor de potencia reducción de armónica y para y obviamente con los filtros activos también que mejora el balance de la planta ¿qué obtuvimos? bueno una reducción de la demanda la demanda en punta que tenían antes era de 826 la bajamos a 118 hubo una disminución de 708 si logran ustedes ver aquí en el recibo aquí lo estoy señalando en punta se bajó a 118 y vean el consumo en punta se bajó a 2.502 es una disminución muy considerable del consumo anterior de 142 mil se llegó a 89 847 que es la suma de esto que nos da un ahorro de 52 mil 729 un ahorro muy considerable que se tuvo en este proyecto bueno este es un ejemplo de lo que se puede hacer inclusive en un edificio estas son nuestras oficinas nuestras oficinas están catalogadas como de ultra bajo consumo este de energía consumimos 10% el ultra bajo consumo está catalogado como 10% o menos del estándar por metro cuadrado en este caso en el caso de nosotros nuestro recibo bimestrales anda sobre 216 pesos este obviamente ahí que fue lo que hicimos usamos luz natural por medio de estos domos prismáticos hicimos el efecto venturi aquí en estas ventanas todas estas ventanas son de doble vidrio las paredes son con aislante térmico toda la iluminación es LED usamos en agua hidrointel igual como lo vieron pusimos en los techos estos estos cacetones de aislante de manera que eliminamos eliminamos los agentes que provocan el calor las ganancias térmicas este es el venturi el aire pasa por aquí y a la hora que pasa pala el aire caliente que está aquí en las oficinas igual aquí si se dan cuenta usamos luz natural aquí no hay iluminación es luz natural y a lo último instalamos los paneles solares aquí es muy importante la secuencia para los paneles solares es primero baja la potencia baja los consumos y ya cuando esté en lo más bajo entonces pon tus paneles solares yo siempre comento que si nosotros fuéramos cirujanos plásticos y nos viene una una muchacha que pesa 200 kilos y quiere que le hagamos cirugía para para mejorar su figura no lo vamos a poder primero lo que le vamos a decir sabes que pues bájale 100 kilos primero y ya luego hecho cuchillo bueno es exactamente aquí lo mismo primero vamos a hacer proyectos de eficiencia energética de baja de la demanda baja de consumo y ya que hayamos bajado la demanda y consumo entonces ya hablamos de generación distribuida que pueden ser los paneles solares u otro medio de generación pues muchas gracias perdón por irme tan rápido pero respetando aquí el tiempo muchas gracias al ingeniero Gustavo Cadena Bustamante por esta participación hoy aquí en el círculo de estudio organizado por CIMEC algunos comentarios ingeniero este bueno como es que le da esa clasificación de ultrabajo quien otorga esas clasificaciones de donde se puede consultar yo yo en Alemania existe una organización que se dedica a eso si gustan yo con todo gusto se los envío hace una clasificación por metro cuadrado ok ahora este en relación a los paneles fotovoltaicos en qué tarifa está conectada ahí sus oficinas si ya tiene el consumo por ser de bajo consumo estamos en 1C 1C y el que utilice los paneles fotovoltaicos es rentable en términos económicos por la inversión que desarrolló para bueno que hizo para para instalar estos paneles si ya su consumo es un trabajo ponerle módulos fotovoltaicos no le significó mucho dinero a ver todos los proyectos de eficiencia energética generación distribuida pasan por un estudio de ROI del tiempo de recuperación económica acuérdense de lo que comentamos en diagrama de sustentabilidad si un proyecto no es no tiene una tasa una tasa interna de retorno vamos a decir de cuatro o cinco años hay empresas que dicen a ver si 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 es dos años inmediatamente apruebo el proyecto si es cinco años estudio el proyecto pero va para adelante ya si es de más de cinco años diez años entonces si lo vemos ya como una inversión a largo plazo de manera que que si por supuesto que es que es rentable muy rentable y más ahorita recuerden en los últimos quince años este los paneles horarios han bajado de precio alrededor de sesenta por ciento muy bien tenemos una una pregunta acá de Miguel González García y dice ¿ha considerado el almacenamiento de energía para reducir la demanda punta? si lo mencioné es una el uso de las baterías ahí se puede hacer de dos maneras uno las lleno en horario de base es cuando el precio de la energía es más barata y la uso en horario de punta y por supuesto se puede hacer de hecho de hecho se usa y ojo el precio de las baterías va a empezar a bajar así como los paneles y va a ser el día a día lo de las baterías es lo que sigue ya llegó el panel bueno ahorita van a venir las baterías muy bien muy bien este también aquí tenemos a bueno Héctor excelente exposición Fernando Romero gracias ingeniero buena plática José Amador García Castillo excelente plática muchas gracias ingeniero Jaime Ramírez buenas noches excelente presentación muchas gracias por compartir sus conocimientos muy bien muy bien pues vamos a a nosotros de nuestra parte vamos a este a esperar si alguien tiene alguna otra pregunta que quiera formularle aquí al al ingeniero por esta participación que hoy nos ha nos ha compartido alguien tiene alguna pregunta adicional estimados ingenieros que participan en esta sesión del círculo de estudios bueno vamos a ver aquí en el chat tenemos algunos comentarios mucha experiencia de él con Cayetano Marta Mateos ¿qué sistema de gestión de la energía recomienda? a ver no no existe como tal prototipos de gestiones hay hay de alguna manera algunos softwares que son administradores de la energía aquí existe digamos este algo que nos puede digamos guiar que es la ISO 500001 la ISO 500001 habla justamente de la gestión energética eso no quiere decir que debemos de seguir al pela letra pero nos puede dar un indicador de que es lo que podemos hacer entonces lo primero que hay que hacer para la gestión energética entender que la energía es un activo es un activo como puede ser el mismo dinero es un activo como puede ser los equipos es un activo como puede ser también los combustibles manejarlo como un activo cuando nosotros manejamos como un activo entonces lo vamos a empezar a administrar recuerden una cosa cuando se tiene abundancia se guarda cuando se tiene escasez se ahorra y ahorita la energía obviamente por la relación de costo hay que ahorrarla si se puede implementar un sistema de gestión energética pero digamos que son trajes a la medida nosotros con gusto le podemos decir si dar algunos indicios para ir elaborando el programa de gestión energética de la planta con todo gusto lo podemos hacer muy bien muy bien algún proveedor de baterías de marca tesla preguntan aquí si ya hay algún distribuidor porque alguien preguntó marca de batería y alguien contesta tesla ya hay algún proveedor de baterías de marca tesla en méxico ingeniero gustavo debe haber porque lo de marca tesla hay con tesla tenemos dos en las baterías tenemos dos cosas primero es la eficiencia y luego es la 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 confiabilidad y la duración de la batería entonces tesla pues digamos que es uno de los de las empresas que más ha apoyado a la investigación y desarrollo en baterías porque porque sus automóviles los usan y ahora están haciendo ellos centrales de baterías y que no les asombre que rato nos van a vender los paquetes para las casas los paquetes para las plantas anteriormente cuando se usaba lo de demanda facturable y la diferencia entre el precio de la energía punta y base más o menos eran como 3 a 1 o 2.5 a 1 se se acostumbraba a tener plantas de emergencia y esa planta de emergencia bueno operaba la planta agarraba parte de la carga si no es que toda durante el horario de punta perdón ahorita ahorita que ya ha bajado los costos de la energía en horario de punta ya estamos hablando de más o menos del doble o sea ya sino el doble o 1.7 o 1.8 ya inclusive en algunos casos ya no se justifica tanto la planta pero ahí yo pienso que va a ganar la batería muy bien para nada que empieza la batería muy bien aquí tenemos gracias al ingeniero Miguel González García que dice si requiere información de Tesla deja ahí su dirección de correo electrónico miguel gonzález arroba smartgrid tech punto com punto mx para los interesados en ese tipo de baterías ahí está el ingeniero Miguel González García sus órdenes y también Gerardo Villagómez dice ingeniero buenas noches si tengo un factor de carga elevado en horario punta se puede realizar un control de la demanda en ese periodo en horario en horario de punta siempre se puede controlar ahí ahí es cuando conviene como nos dimos cuenta hace rato en horario de punta ahí se va a jugar con el cargo de capacidad si se dieron cuenta el cargo de capacidad es aproximadamente como un 35 40% más caro que el cargo por distribución y en donde vamos a obtener los máximos beneficios es en capacidad y cuando hablamos de horario de punta hablamos de eso de capacidad en horario de punta muy bien ingeniero en horario de punta no 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 tiene mucho no no tiene sentido usar controladores de demanda ok pues muchas gracias al ingeniero Gustavo Cadena por la participación hoy en el círculo de estudios organizado por el CIMEC entonces es un tema bastante interesante y ojalá que haya sido del interés de todos los participantes por eso vamos a pasar a la entrega simbólica de un reconocimiento para el ingeniero Gustavo Gustavo Cadena Bustamante el colegio de ingenieros mecánicos electricistas electrónicos y profesiones afines del estado de Querétaro hace en su quinto consejo directivo 2021-2023 otorgan el presente reconocimiento al ingeniero Gustavo Cadena Bustamante por su participación como expositor en el círculo de estudios mediante el webinar ahorro de energía con controles de demanda 26 de abril 2022 de 19 a 21 horas una duración de dos horas y firma el ingeniero Gustavo Manuel Espinoza Ruter presidente del quinto consejo directivo del CIMEC AC muchas muchas gracias al ingeniero Gustavo Cadena por su participación y pues les agradecemos a todos los participantes no sin antes decirles que aquí he colocado en el chat la liga del canal de FECIME para que los que así gusten puedan ver los webinars que se han transmitido ahí están las grabaciones y también para los que gusten ver en el canal del CIMEC nuestro colegio también tiene su canal ahí en el YouTube y podrán ver la información los videos de muchos webinars también se les invita a quienes no son colegiados y están aquí en el estado de Querétaro pues a que se colegien y si son de otros estados y ya están colegiados pues invitarlos a que participen en los cursos de capacitación que ofrece el CIMEC en los distintos meses del año sin más pues les agradecemos a todos por su participación que esta tarde de noche le agradecemos mucho al ingeniero Gustavo Gustavo Cadena por su participación y pues este no nos queda más que agradecer a todos y a cada uno de ustedes que participaron en este en este círculo de estudios de igual manera pues invitarlos a que sigan participando a que sigan asistiendo a nuestros distintos círculos de estudio que organizamos aquí en el CIMEC para que sigan abonando a su preparación en las distintas áreas que tiene aquí el CIMEC pues muchas muchas gracias a todos agradecemos su participación y vamos a detener en este momento la grabación muchas gracias gracias gracias